Bueno, estamos entonces con la consulta de creación de tabla. Bueno, la consulta de creación de tabla, pues como el nombre indica, básicamente, se trata de generar una consulta en la que, una vez ejecutada, nos crea una tabla con los datos resultantes. Después de ejecutar este tipo de consultas, se generará una nueva tabla con todos los datos resultantes de la consulta realizada. Bueno, el icono que representa ese tipo de consultas está aquí, creación de tabla. Y es bastante sencilla, porque realmente no es nada nuevo, solo es indicar qué tabla queremos crear. Vamos aquí a crear, consulta, diseño de consulta de la tabla alumno. Imaginamos que queremos nombre, edad y teléfono, pero solo de aquellos que tienen más de 18 años, como veis hasta aquí, es una consulta normal, exactamente igual, ¿vale? PONS 04 Pero que al pulsar en este crear tabla, me salta esta ventana de ACCESS, en la que le tengo que indicar el nombre de la tabla que quiero crear, por ejemplo, alumno backup, copia de seguridad de la tabla alumno, por ejemplo. Si le doy a aceptar, se queda activado ya lo de crear tabla y a la hora de ejecutar, dice va a pegar una fila en una nueva tabla. ¿Va a pegar una fila en una nueva tabla? ¿Está seguro? Sí. Se crea esa nueva tabla con un solo registro. Mientras que la tabla tiene cuatro, pero de esos cuatro, solo hay uno que cumpla que tiene más de 18 años. Aquí. Por lo tanto, esa tabla creada solamente tiene un registro. Cumple las condiciones que se demarcan en la consulta, pero a la hora de ejecutar, en lugar de mostrártelo por pantalla normalmente, como lo hemos hecho hasta ahora, lo que hace es meter esos datos en una nueva tabla. ¿En qué consiste las consultas de actualización? Sirven una vez ejecutadas para cambiar varios valores de diferentes registros de una tabla. El ejemplo típico con el que podemos entendernos, imaginamos una subida de precios y queremos actualizar los nuevos precios de todos los productos. utilizaríamos una consulta de actualización para incrementar esos precios un 10%, un 5%, lo que fuera, y de esa manera poder tener actualizados los precios. A la hora de crearla en Access, es relativamente sencilla también, puesto que se basa en lo que es una consulta, igual que una consulta. Entonces, aquí en diseño de consulta vamos a suponer que queremos modificar la edad del alumno. Vamos a suponer que ha aumentado en 1, lógicamente la edad. Entonces, esto de criterios es nuevo. Perdón. Consulta de actualizar. Ahora, actualizará. Actualizará. Esto de actualizará aparece nuevo a la hora de ejecutar esta consulta de tipo actualización. Entonces, lo que está diciendo es ¿a qué valor quieres actualizar el campo edad? Pues vamos a actualizarlo a la edad actual que tenga, y esto ya lo sabemos utilizar. La edad actual de cada registro será entre corchetes edad. Más, por ejemplo, 100 años, vamos a suponer, para que veáis bien la diferencia y ver que efectivamente se ha modificado. Edad actual más 100 años. Bueno, pues esta consulta, después de ejecutarla, incrementará en 100 años la edad de todos los alumnos. Ejecuto. Dice, va a actualizar 4 filas. Te avisa, por si acaso. Digo que sí. Y vemos, no recordáis las fechas, pero bueno, claramente se ve que sí, que son 118, 110, 106, 119. Lo que ha hecho es incrementar todas, todas las edades de los diferentes registros de la tabla de alumnos. Pequeño problema que tenemos con las consultas de actualización es que a veces no estamos seguros exactamente de que la tengamos bien, de que va a hacer exactamente lo que nosotros queremos. Entonces, al final se modifican los datos de la tabla y eso nos puede suponer bastantes problemas. Fijaros que ahora ya tengo yo los datos de la tabla modificados y no lo puedo deshacer. Lo único que yo podría hacer ahora en este caso es la operación contraria. Vamos a decir, si le pongo edad menos 100, a la hora de hacer la consulta, consulta, actualización, a la fase 1, 2, 4, 5, 5, 5, 5. A la hora de ejecutar esta consulta, dice, ¿va a actualizar cuatro registros? ¿Estás seguro? Sí. Vuelvo a la tabla de alumnos y ahora ya tengo otra vez la edad como ya la tenía. Entonces, bueno, como sugerencia y consejo para las consultas estas que hemos hecho de datos, consultas de actualización de datos, como modificar la tabla, intentar tener siempre copias de seguridad de esa tabla. Hacer una copia de seguridad de la tabla es tan sencillo como hacer un botón derecho copiar, botón derecho pegar. O sea que no tiene ningún misterio. Lo único es acordarse de hacerlo. Una tabla se duplica de esta manera. Copiar, botón derecho, pegar. ¿Vale? De la misma manera vamos a poder eliminar esa tabla con botón derecho eliminar. Porque tampoco pasa nada. No me ocupa apenas nada. Y bueno, pues en un momento la duplico. Hago la consulta de actualización y así, pues si he tenido problemas, restauro la copia de seguridad y ya está. No tengo problema. Por último vamos a ver la consulta de eliminación, que como su nombre indica, borrará aquellos registros seleccionados por los diferentes criterios a aplicar en una consulta. Más importante aquí probablemente será todavía el hacer una copia de seguridad. vale. Voy a hacer un copiar, pegar. Porque, bueno, a la hora de hacer la consulta se van a borrar datos. Y esos datos no se pueden recuperar. Diseño de consulta de la tabla alumno vamos a poner. Pues agrego estos tres campos. Bueno, con agregar el nombre y edad me vale. Tampoco... Y vamos a suponer que quiero eliminar aquellos criterios que son menores de 18 años. Menos de 18. Los criterios y todo eso funcionan de la misma manera. Todo aquí abajo funciona igual. Y a la hora de ejecutar va a cambiar que va a borrar estos dos registros. Ahora lo tengo como una consulta de selección normal. Cuando le dé a consulta de eliminación y ejecutar dice va a eliminar dos registros. Que es exactamente lo que habíamos visto en la consulta de selección. Y vale. Vemos en la tabla original y efectivamente ahí están borrados esos datos. En este caso, en otros a lo mejor no se puede, pero en este caso voy a ponerlo con eliminar esta tabla. Y esta, al cambiarla de nombre, ya tengo recuperados los datos. De ahí lo importante que son las copias de seguridad muchas veces. Gracias. Gracias. Gracias.